La Unidad de Salud de Carasucia dio inicio al plan vacacional agosto 2016, esto con el objetivo de dar seguridad a los turistas, fumigando la franja costera del municipio de San Francisco Menéndez y prevenir enfermedades transmitidas por el Cencudo. Estamos realizando una campaña de fumigación en todo lo que es el sector del Zapote, por ser lugar turístico. Están calendarizados la playa del Zapote y Garita Palmera. En esta fumigación se dio el apoyo de la municipalidad, quienes se suman al proyecto Plan de Playa. Como municipalidad, mejor dicho, el señor alcalde está colaborando con el transporte, el combustible y las unidades de salud ponen lo que es el insecticida. Para los habitantes de la zona son de mucha importancia este tipo de jornadas, debido a que las lluvias de los últimos días han incrementado las larvas del Cencudo Transmisor. Yo el trabajo lo veo muy bueno porque ya hacía mucho tiempo que no lo venían a hacer esta jornada de fumigación y sí la necesitamos porque hay bastante zancudo, no se han llenado todavía las zonas que se llenan, pero sí hay bastante zancudo y es muy bueno lo que están haciendo porque máximamente hoy en la época de vacación para que los visiten algunos de otros lugares y para mí está bien, fenomenal lo que hacen. Este plan continuará toda la semana, incluyendo restaurantes y hoteles que serán visitados por los vacacionistas. Para Carasucia Noticias, Luis Palacios.